¡Ay! ¡Ay! No soy completo, yo soy de la calle Con doble filo como una tijera Yo como extraño, no quiero coro Con mis amigos saco la cartera Esto es un bonche bien exclusivo No pierda el tiempo que aquí no cabe usted Vaya cogiendo ya su caminito O mejor dicho, ya saque los pies Tú no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado Tú no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado ¡Ya te dije! Tú no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado ¡Saca, saca papi, saca! Tú no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado ¡Fuera! De callmusic.com Tú no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado Esto es completo, yo soy de la calle Con doble filo como una tijera Yo como extraño, no quiero coro Con mis amigos saco la cartera Esto es un bonche bien exclusivo No pierda el tiempo que aquí no cabe usted Vaya cogiendo ya su caminito O mejor dicho, ya saque los pies Tú no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado Un corillo de cuello blanco, papá Tú no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado Tú no cabes mi corillo, tú no cabes Tú no sabes, ¿verdad? No, no, es que estoy de otro lado ¡Fuera! Lo más arranqueado de callmusic.com A Mauri El Free Pa' que respeten, pa' que respeten Y dice Controlando, controlando Mira bien pa' que no te cuenten ¡Fuera! Tu no eres de mi corillo, no Es que estoy de otro lado ¡Fuera! ¡Gracias!